Hola, yo soy Lucas Fiuvegi y hoy yo voy a enseñar acá una receta para ustedes de una masa que es como un bizcocho, una masa de bizcocho, pero este bizcocho es hecho sin harina y sin polvo para hornear. Entonces, para hacer esta masa, vamos a poner en la batidora 6 claras de huevo y vamos a empezar a batir. Usted va a mirar, cuando empezar a crecer las claras, a tener volumen, vamos a empezar a agregar una taza de azúcar refinada, despacio, cucharada a cucharada. Entonces, vamos adicionando el azúcar y vamos a batir bien hasta derritir el azúcar y obtenemos un merengue. Después de eso, vamos a agregar en esta masa 6 yemas, entonces agrego las 3 yemas, vamos a batir bien también hasta que esté todo muy homogéneo y con mucha porosidad, vamos a decir, bien liviano. Después de eso, vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una taza de maicena o amido de maíz. Vamos a mezclar bien y nuestra masa está lista. Solamente eso. Acá yo estoy utilizando un molde que es de silicona, pero usted puede poner en el molde que usted quiera. Voy a untar con el desmoldante y después que yo unté con el desmoldante, vamos a poner acá nuestra masa y vamos a llevar el horno precalentado a 180 grados por cerca de 30, 40 minutos y así vamos a tener nuestra masa. Esta masa se queda bien esponjosita, ella se queda muy rica y es muy fácil, muy sencilla de hacer. Entonces, después que salió del horno, vamos a dejar enfriar y después de enfriar, usted puede hacer la cobertura que quieras. Entonces, puede poner un ganache, puede derritir el chocolate. Acá yo voy a poner una cobertura de chocolate que ya vende lista en los cotillones, que se llama mihua. Pero si usted no encuentra eso en su país, puede hacer un ganache, poner la cobertura que usted desee. Entonces, yo pongo acá la cobertura arriba y está pronto nuestro, está listo ahí nuestro bizcocho. Usted puede comer así, sencillamente o si no, puede también hacer con relleno sin problema ninguno. Esta masa es muy rica y muy esponjosita, hagan que yo quiero, hagan que ustedes van a gustar. Y si hay un otro nombre para este bizcocho en su país, me dejen en los comentarios que yo quiera saber y me diga también cuál es su país. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Siempre tenemos videos nuevos acá y usted también puede me seguir en las redes sociales. Entonces, mi Instagram es reposteriaconlucaspiubege. Y también, cuando hacer esta receta, saque una foto y publique en mi Instagram y me etiquete, porque yo quiero mirar todo lo que ustedes están haciendo, que están aprendiendo conmigo acá en mi canal.